El señor Máster de Fútbol del municipio de Sonzón abre las convocatorias para este año 2017. Este torneo que lleva una trayectoria de más de 30 años va dirigido a todos aquellos deportistas mayores de 36 años que ven en el fútbol un gran complemento a sus estilos de vida. Es hacer llegar un mensaje a todos los deportistas futbolistas del municipio que tengan 36 años o hacia arriba para una asamblea ordinaria que vamos a realizar el próximo lunes 23 de enero en el Centro de Convivencia con la finalidad de organizar el torneo para este año si Dios quiere. El torneo siempre ha tenido entre 8 y 10 equipos, esperamos que este año con esta convocatoria masiva que se está haciendo a toda la zona urbana y rural del municipio, a todos los televidentes que nos están viendo y que tengan la edad, pues nos acompañen para hacer un evento más grande. Este torneo, como ya es tradición, se realizará en la cancha El Valle de la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. Es un espacio de recreación y de compartir con la familia. Todos los domingos allá van los jugadores, van con la familia, van con los niños y se convierte en un día de esparcimiento, de recreación para la familia. Entonces quedan todos muy cordialmente invitados, todos los deportistas, los delegados que ya muchos saben para que nos acompañen el lunes, si Dios quiere, a las 7 de la noche en el centro de convivencia para la asamblea. Ha sido un torneo independiente, pero este año vamos a tener la vinculación del municipio en la donación de algunos uniformes para algunos equipos, de acuerdo a un compromiso que se tiene con el director del INDER, Alfredo López. El año pasado él se nos ofreció, nosotros siempre hemos sido un torneo como independiente, pero ya nos queremos vincular al municipio. La idea del comité organizador es dar inicio a este torneo el próximo domingo 29 de enero.